Acabamos de estar con el intendente en una reunión en la cual solucionamos el tema de las habilitaciones y vamos a poder seguir prestando normalmente los servicios y traerle un poco de tranquilidad a la gente de que no va a haber paro por parte nuestra. Bien, vamos a contarle a la gente cuál fue el inicio de este conflicto. El tema de esto fue que el lunes a nosotros nos secuestran un vehículo en Cerro Radal, a la altura de la ruta 40 del cruce Cerro Radal, por el cual no contábamos con habilitación pertinente. Ellos aducían que no tenemos habilitación de Río Negro de Bolsón para circular con el colectivo interurbano. Nosotros presentamos la documentación de Chubut, la cual la tenemos en regla, y CNRT nos procede a secuestrar el vehículo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, nos llevaron el vehículo a Gendarmería, tuvimos que... ayer viajé a hacer el descargo a la CNRT en Bariloche, en la oficina, donde presenté la documentación que nos avala que podemos circular en Chubut, y nos falta la de Bolsón. Por eso hoy el intendente, después de tener una reunión con ellos, nos pidieron que sigamos tomando el servicio, que ellos nos daban las habilitaciones de acá, del ejido municipal, para poder circular, y próximamente van a abrir... autorizaron a abrir un taller para realizar las técnicas acá en Bolsón. Eso, bueno, no sé bien qué taller es, pero calculo que en dos meses, un mes y medio, estará abierto el taller. Bien, así que ya por el momento se puede circular sin problemas. Exacto, sí, ya podemos circular sin problemas, y que la gente... estamos cubiertos nosotros con las habilitaciones, seguros y técnicas, y que la gente se quede tranquila, que no vamos a hacer paro. Bien, Alberto, esto también corresponde para el área de transporte, digamos, público, en sentido de taxis, remises, ¿qué es la situación como que hay? Esto lo que beneficia es que todos los remiseros o vehículos particulares que hagan carga o transporte en mercadería o algo, puedan tener su técnica y poder circular con tranquilidad ante cualquier inspección o fiscalización que venga a través de provincia, o nación, o municipalidad. Eso es la tranquilidad de cada uno, ¿no? Que todos estábamos esperando esto hace rato. Alberto, ¿qué novedades hay con respecto al transporte gratuito, o completamente gratuito, de parte del gobierno del Chubut? ¿Hay una novedad? ¿Se avanzó en algo? Sí, sí, ya estamos trabajando en eso. A partir de... después de las vacaciones de invierno, empezamos a dar los pases gratis que nos transmita el Ministerio de Gobierno de la provincia de Chubut. Hay que rellenar un formulario en la página de internet del Ministerio de Educación. Con ese formulario se presentan en el Ministerio de Gobierno, en Lago Puelo, frente a la YPF de Lago Puelo, y vienen a las oficinas nuestras, o las oficinas que tenemos en Puelo, a cambiar el voucher que le extienden ahí por los pasajes, la cantidad de pasajes que le permite al Ministerio hacerlo. Ya estamos trabajando, hay gente que ya está usándolo, y bueno, se está implementando a poco, esto siempre lleva tiempo. Calculamos que el mes que viene ya estaremos a full con todos los pasajes gratis. Bueno, hay una solución del gobierno de Chubut para ayudar a los estudiantes, a los docentes y no docentes también, ¿no? Gracias.